El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y dolor. Bienvenidos, bienvenidos, es la hora de empezar paso a paso, para que estén frente a su pantalla, pónganse cómodo en su cama o en la silla si desea. Gracias por estar sintonizados con nosotros a esta hora, si no alcanzas a ir al baño, córrale, porque ya empezó paso a paso, recuerde lavarse las manos, porque hoy pondremos sobre la mesa un tema espectacular para que todos aprendamos. Les voy a decir de una vez, nuestra línea telefónica 268-6033. Este método realmente funciona y lo acabamos de ver, es muy veloz y don Leo ya lo ha puesto en práctica, así que atentos porque este programa lo habíamos prometido. Bueno, hablamos la semana anterior del método Glendoman, conocimos un poco de él, qué es lo que pasa, su instituto en Filadelfia, cómo desarrolló el método, cómo empezó a aplicarse y estuvo con nosotros la directora fundadora de Lupines, que es un instituto en Medellín que trabaja el método aplicado especialmente a niños con lesión cerebral y nos amplió un poco la información de cómo esto se empezó también a implementar con niños sin ningún tipo de lesión y el resultado es asombroso. Hablamos mucho, pero practicamos poco, así que este programa es de solo práctica. Maravilloso y vea, todos los elementos que tenemos, iniciamos con unas figuras, unas cartas, unas tarjetas que se llaman bits, ya nos van a decir por qué, pero es un método muy interesante, como lo decía Mónica y que tiene un principio maravilloso y es que si tú, si la mamá, el cuidador no se divierte o tu hijo no se divierte o el niño no se divierte, es mejor dejarlo y si las cosas son jugando, sí que me gustan mucho más. Tal cual, es lo que propone este método que por supuesto haremos hoy un repaso rápido para entrar en materia y concentrarnos en la práctica. Antes aquí siempre tenemos buenas noticias y esta vez se trata de lo que esperamos particularmente en este programa porque cada año cuando eso se hace aquí llegan unos invitados de lujo y este año no será la excepción. Les estoy hablando del Congreso Internacional de Buen Comienzo que están abiertas las inscripciones que pueden hacer en www.medellin.edu.co Lo mejor, gratis, solo inscríbanse. El Congreso va a realizarse entre el 18 y el 20 de septiembre, tendrá por supuesto la participación de expertos académicos que vienen esta vez de cinco países diferentes. El festival, el componente académico, pues está organizado por el despacho de la primera dama, Margarita María Gómez Marín, su estrategia Tejiendo Hogares, de la cual hacemos parte. Tejiendo Hogares es el padrino, padre, adoptivo de paso a paso en equipo con la Secretaría de Educación. Así es, Moni. Objetivo número uno de este Congreso, llenarnos de herramientas prácticas a los educadores, a los padres de familia para mejorar esos procesos de formación y de crianza, tanto en la escuela como en los hogares. Esta información que ven en las pantallas vamos a estarla publicando en nuestras redes sociales para que tomen atenta nota y se inscriban. Sin embargo, pues vayan visitando www.medellin.edu.co porque estos invitados que como les digo cada año asisten son de verdad y no es frase de cajón de lujo y vale la pena aprovecharlos. Toda su experiencia, todo su conocimiento, estos grupos se agotan rápido. Como hemos visto en paso a paso, el tema de la infancia y de la crianza de los hijos, más que está de moda, despierta un particular interés positivo actualmente en la sociedad. Así que eso hará que cada año cobre mayor importancia y por supuesto esa sea la respuesta del público frente a estas inscripciones. Así que a inscribirse ya. A inscribirse www.medellin.edu.co Y hoy para iniciar nuestro programa pues también tenemos video y un video muy especial también. Es bonito, sí, porque a propósito del principio que propone Doman de divertirse, aquí siempre hacemos el llamado de que los hijos son para disfrutarlos, para gozárselos, para divertirse con ellos, no para padecerlos. Y esta puede ser una bonita manera de hacer. ¡Súper! Tomarse fotos divertidas, raras, diferentes también. ¡Ay, hermoso! Muchas veces nos quedamos con lo mismo y nos pegamos solamente en nosotros, nos fijamos en nosotros. La selfie, que mira, tantas cosas que hay para fotografiar también, para dejar que ellos estimulen su creatividad y nos tomen fotos y jueguen a ser el fotógrafo, a ser el director de cine, cosas como esta, iniciativas como estas, y estimulan y procuran lograr eso en nuestros hijos. Y además los recuerdos, llenarles la vida de recuerdos, esa filosofía que promuevo tanto, pues, ¿se te imagina uno grande ver esas fotos? ¡Qué bellico, qué buen recuerdo! Eso es muy chévere. Con su papá ahí parchado, disfrutando de la infancia de los hijos. Hoy ponemos en práctica el método Doman, así que aquí está la práctica. Tomás, 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 ¿cómo estás, Tomás? Hola, Tomi. Sentemos primero a Tomás. Tomás Durango, Aricapa. Lo va a hacer nuestro protagonista hoy, Tomás, de seis años. Tomás, nos acompaña hoy en nuestra práctica y viene además con Claudia Solosano. Claudia, bienvenida a Paso a Paso nuevamente, cumpliéndonos la cita, el compromiso que habíamos hecho ya de hacer la parte práctica de este método Doman, directora de la Fundación Lupines, y con Tomás llega Claudia también. Claudia, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Muchas gracias. Claudia Zapata, que es especialista además en atención a la primera infancia y es tutora de Tomás. Tomi, yo quería celebrar que estás aquí, ¿me enseñas? ¿Cómo se celebras tú? ¿Cómo se celebras tú? ¡Están tomos ladrones! ¡Esto, llegó Tomás! Tomás tiene seis años y pues asiste, ¿hace cuánto a Lupines? Desde que tenía un año y medio. Un año, ¿cuál es el diagnóstico de Tomás? Parálisis cerebral espástica. ¿Causada por? Una hipoxia perinatal. Hipoxia perinatal, tema de este programa la próxima semana. Hipoxia perinatal, tema para investigar. Tome nota y vaya estudiando, le queda para el fin de semana porque es tema de la próxima semana. Un tema desafortunadamente más frecuente de lo que pensamos. Muy frecuente. Muchos de nuestros niños tienen, ese es el origen de su parálisis cerebral infantil. ¿Qué es? Brevemente para hacer un adelanto. Es un poco, el cerebro se queda sin oxígeno un poquito de tiempo y el daño a veces es devastador, a veces es menos, dependiendo del tiempo que se queden sin oxígeno. Muy bien. Tomi, estamos muy contentos de que estés con nosotros. Y le gracias. Tomi, me tienes pero enamorada. Tomi, mátame un ojito. Tomi. Mira. Mira, Mónica. ¿Me matas un ojito? Mátale un ojito. Pero me coqueto. Es que me tienes muy enamorada. Sonríe. Es que está penoso, aquí entre nos está penoso. Eso afuera nos bailó despacito y todo. ¿Cómo es que es despacito? Pero pues nunca había salido. ¿Ya te viste en la tele? Mírate. Mira dónde estás. Tomi, mira. Mira, estás en televisión. Estás en televisión. Saluda. Saluda con la manito, amor. Dile hola. Saluda que estás en la cámara. Estás en esa pantalla. Saluda a la Mari. Estás saliendo por televisión. Saluda a la mamá. Ay, a la mamá. Saluda al papá. Él va a ir soltando, le va a ir entrando en confianza, además con este método que ya conoce, con el que pues ya le resulta bastante familiar, ¿no? Se van como adoptando los niños y ya, como decía Leo, es un juego. Es un juego. Desde el principio tiene que ser un juego. Ok. Para quienes no vieron el programa, brevemente hagamos un resumen de qué es el método y qué es lo que vamos a hacer hoy. El método Glendoman nació para los niños con lesión cerebral como un método para estimular el desarrollo neurológico en los niños que tienen alteraciones de algún origen de este desarrollo. Pero viendo los resultados que obtuvieron, empezaron a aplicarlo con sus propios hijos y fue grandioso. De hecho, pues lograron cosas impensables en los chicos regulares y crearon una estrategia para ellos y tienen un curso que se llama The Bird Baby en Filadelfia para que los padres de los niños regulares asistan y tomen el curso para aplicar este método en sus niños. Ellos, dentro del campus de Filadelfia, tienen un instituto, uno de los edificios se llama el Instituto Evan Thomas. Sí. Porque lo que pasa es que cuando un niño realiza todo este método con la rigurosidad que ellos lo aplican, pues cuando llega a la escuela a la edad de entrar al colegio, ya sabe todo lo que le van a enseñar. Entonces, eso le pasó a ellos con sus hijos. Y por eso crearon ese instituto y allá estudian todos los chicos que en Estados Unidos han hecho o en Filadelfia han hecho el método. Es un método que se puede aplicar igual en niños con parálisis cerebral, con lesiones cerebrales o niños que llaman regulares. ¿En qué está la diferencia? ¿En la intensidad que se aplica el método? En la intensidad. O sea, tú a un niño regular no le tienes que mostrar la intensidad que se utiliza con los niños con parálisis cerebral o con Down o con Autismo o con cualquier otro tristorno del neurodesarrollo. Porque la diferencia está en que estos chicos tienen unas áreas de su cerebro dañadas y entonces el cerebro debe buscar otras rutas para pasar la información. Si yo le repito muchas veces, se lo hago muchas, muchas veces, el cerebro va a crear el engrama cerebral para esta nueva habilidad, para esta palabra, para este nuevo aprendizaje. En cambio el niño que no tiene ninguna alteración, pues llegó la información y la cogió de una. De hecho, con los niños regulares a veces pasa que la respuesta es si tú te pones tan estricto, cuando ya vas a volver a sacar las palabras, si no lo haces muy ágil, ¡ay, otra vez! No, es que ellos ahora... No, y además, a ver, hay una cosa que yo analizaba en estos tiempos, el programa de Glenn Doman tiene 50 años de creado más, porque es que a mí me tocó el aniversario número 50 cuando todavía estaba en el proceso con mi hija y yo terminé el proceso de Manuela hace 12, 13 años. Y hace 50 años el cerebro de los niños era otra cosa muy distinto al de ahora, o sea, no había la exposición ahora. De hecho, cada generación nueva, los niños nacen como con otro chip diferente, nacen con otro cableado distinto al de la generación anterior. Entonces, ahora hay que ser mucho más dinámicos, mucho más veloces, tener claro que un niño regular no necesita 15 repeticiones de la misma palabra para aprendérsela. Con mayor razón, tiene que ser un juego. Yo quisiera aclarar una cosa, Claudia, y es que no es solamente un método para enseñar a leer más temprano, que es la referencia que uno encuentra más rápidamente, es un método que abarca muchas otras áreas del desarrollo en los niños. Claro, es que detrás de un programa de estos, por ejemplo, de lectura o de bits o de matemáticas, lo que estás instaurando en el niño son dispositivos básicos para el aprendizaje. Atención, memoria, coordinación, permanece en la actividad. O sea, detrás de sentarse a hacer esto, hay una ganancia, un valor agregado, que es que el niño aprende la lectura global, que es esto, porque no hay que confundir. Después, cuando los niños entran a la etapa escolar, hacen un proceso de decodificación de esta palabra para lograr la escritura, y es leer con la metodología tradicional. Ellos lo que hacen, los niños que aprenden con este método global, cogen un texto grande y no leen palabra por palabra, ellos leen el conjunto y extractan. Lectura rápida de una vez. Es como lectura rápida, eso me pasó con mi hija, yo le ponía una hoja, un libro de los que yo le hacía, ya con textos grandes, y cuando la ponían a leer, ella no daba cuenta pues de que yo, la ballena es un animal mamífero que vive en el agua, no. Al final, ella en un momentico ya lo había leído y yo le decía, la ballena es mamífero o es un pez, no, es un mamífero. O sea, era... Tenía toda la comprensión. Y ella había ya comprendido, extractado eso, y cuando ella llegó al colegio, la profe me decía, costaba hacerla leer así, porque ella, la profe le decía, no, no, método global, no vamos a leer palabra por palabra, porque ya había que decodificar para trasladarlo a la escritura. Pero detrás de esto, lo que se generan son conexiones neuronales. Aquí lo que estamos desarrollando son agilidad en el pensamiento. Hay procesos mucho más allá de la ganancia que es que aprendan a reconocer rótulos a temprana edad. En el caso concreto con Tomás, que va a ser hoy nuestro modelo, nosotros muy honrados de que Tomás esté aquí, ¿qué ha pasado con su proceso un poco antes de entrar en materia? Bueno, Tommy, obvio, llegó con una lesión bastante importante, sin movilidad, lloraba todo el día, si nos veía lloraba, si no, ¿desde qué entraba? Bueno, ha sido un proceso de adaptación al principio y empezamos, cero movilidad, cero atención, muy perdidito, o sea, no era conectado. Entonces, al empezar a trabajar todo este método, empezamos por la parte sensorial, o sea, o el niño regular no la necesita, a menos que uno a través de una evaluación identifique que tiene alguna desintegración sensorial, pero con ellos sí o sí hay que empezar con un programa sensorial, porque hay que madurar la vía visual, madurar la vía auditiva, hay que estabilizar todas las sensaciones en el cuerpo. generalmente cuando uno evalúa a un niño que tiene parálisis cerebral espástica como la de Tomás, tienen hiposensibilidad a nivel distal y a nivel proximal tienen hipersensibilidad, ¿qué es eso? Si yo lo chuzo en los pies, no siente, pero si yo lo toco, lo rozo aquí, siente como si lo estuviera. Sí, eso hay que integrarlo, eso hay que estabilizarlo, porque es que es como nos entra la información al cerebro, entonces con ellos hay que partir de un programa sensorial, de un programa que estimula todas las vías de acceso a la información al cerebro, que las organiza para que la información llegue en el tiempo correcto y se puede dar una respuesta a nivel motor. Y es un programa que se aplica, digamos que las 24 horas del día y durante el tiempo que están en la fundación, todo el tiempo están con Claudia además, Tocaya, que es la tutora, Claudia está al cuidado y a la atención de Tomás durante todo el tiempo. Cada niño tiene un programa definido de acuerdo a su necesidad, no hay dos programas iguales, porque es que la necesidad de Tomás es diferente a la de Matías, es diferente a la de Celeste, a cualquiera de los niños. Entonces se diseña un programa con unos objetivos y lo que hace Claudia es con la fisioterapeuta, la fonodióloga, la terapeuta ocupacional, ella se monta un programa y ella lo ejecuta durante todo el día, tiene todas las actividades para hacer, obviamente la terapeuta ocupacional es quien está al tanto de todo, él asiste a fisioterapia aparte, pues dentro de la fundación tenemos el servicio de fisioterapia, él va a las sesiones de fisioterapia, Claudia acompaña las sesiones porque el asfixio deja tareas para realizar o da recomendaciones de algunas actividades para realizar y lo mismo pasa con fonodiólogía. Los niños pasan en la fundación todo el día, ellos desayunan algunos por lo temprano que llegan o almuerzan y toman el alguito, pues las meriendas dentro de la fundación, hacen una pequeña siesta de acuerdo a la edad porque eso también está regulado por la pediatra, ellos pasan todo el día y se aplica el programa durante todo el día y todos los días. No hay niños regulares en la fundación, es exclusivamente para niños con parálisis. Muy bien, pues con lesiones cerebrales, lesión cerebral, que eso abarca todo. Trastornos del neurodesarrollo. Del neurodesarrollo, muy bien. Entremos en materia, yo veo acá un montón de elementos que me causan mucha curiosidad, algunos conocidos como los carteles, pero sé más allá de verlos y de reconocerlos que el que esté con letra roja tiene un sentido, el tamaño, la forma, en fin, empecemos. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por el programa de lectura. El programa de lectura tiene cinco pasos. Yo traje hasta el tercer paso que es en el que va Tomás. El primer paso son palabras solas, el segundo paso son pares, el tercero son frases, el cuarto oraciones y el quinto paso son libros, libros caseros, libros que realiza uno con las cosas que hay en el entorno del niño, con sus fotos, con diferentes aficiones que pueda tener el niño, entonces uno se pega de eso para hacer libros que los cautiven, que les guste leerlos. Entonces vamos a empezar con el programa de lectura. El programa de lectura del primer paso son letras así, de grandes, porque como generalmente se empieza con un bebé y el canal visual de ese bebé no está muy maduro todavía, está en proceso. ¿A qué edad se podría empezar este programa? Pues seis meses más o menos. En lo que yo leí, en los niños regulares en Filadelfia se empieza con matemáticas, no se empieza con lectura. Con los niños con lesión cerebral se empieza con lectura. Lo que yo tengo que tener claro es que el canal visual está listo, porque si tengo un niño que todavía no tiene una buena percepción de los contornos, no tiene una buena visión en profundidad o convergencia, entonces obvio no va a estar listo todavía para que yo empiece con este programa. Los niños van dando la pauta. A partir de ahí, a partir, puedo empezar al año perfectamente con un niño con lesión cerebral. ¿Por qué se hace en letra roja? Esto parte pues de toda una investigación de ellos y es el contraste. El niño al principio ve en blanco y negro y después empieza a ver en los primeros, pero ese es el primer mesecito, mes y medio. Ya después el primer color que le empieza a diferenciar es el rojo. Entonces es rojo sobre fondo blanco. Sí, rojo sobre fondo blanco. Y noto algo en los avisos que veo, letras minúsculas, ¿todas deben ser minúsculas también? Sí, solamente se respetan las reglas ortográficas, o sea, tildes, son nombres propios con mayúscula, pero normalmente es esto, es así, es en minúscula. ¿Algún tamaño especial de los cartones? Sí, el cartón es de 15 por 60, 15 centímetros de alto por 60 de largo. Pilas, pues, nos quiero ver tomando nota para los que quieren aplicar el método en la casa. Sí, 15 de alto por 60 de largo. Y la letra para los niños que no tienen una discapacidad visual muy importante es de 7 centímetros. 7 centímetros. Es de 7 centímetros. Vi casos en Filadelfia en los que los niños, los papás reportaban que el niño no miraba los cartones, entonces le recomendaron que hiciera la letra más grande. Entonces hicieron la letra de 10 centímetros, obviamente hay que ampliar el tamaño del cartón un poquito. Entonces le hacían la de 10, pero se empieza con este, 7 centímetros. 7, 7.5 centímetros, entonces este es el tamaño del primer paso. Aquí. ¿Cómo se hace el primer paso de lectura? Yo, en las librerías hay uno, los libros de Doman están disponibles en las librerías y ahí está explicado el paso a paso de cómo enseñar a leer a su bebé, cómo enseñar matemáticas a su bebé, cómo enseñar conocimiento enciclopédico a su bebé, que es el programa de BITS. Ahí están explicaditos paso a paso. Al principio puede ser un poquito complejo. Yo lo sinteticé porque era bastante difícil enseñarle a los papás que entendieran cómo se iban retirando los cartones y metiendo nuevos. Entonces nosotros le hicimos una pequeña modificación para poderlo unificar y que fuera claro para todos los papás porque no era muy claro. Perfecto. Entonces, ¿qué recomendamos? Son cinco cartones por categoría. ¿Números? Sí. Ya les voy a explicar. ¿Qué es una categoría? Es una familia de palabras. Y por ejemplo, hoy coincidencialmente trajimos los nombres de los números porque Tomás está viendo eso. Pero empezamos con papá, mamá, tío, tía, hermana. ¿Miembros de la familia? Sí, miembros de la familia porque eso es lo que el niño está oyendo todo el tiempo. Lo que le es más familiar. Sí, lo que le es más familiar. Siempre se debe empezar con las cosas que están en el entorno del niño. Hay una recomendación muy importante y es que antes de yo empezar a aplicar el programa debo tener 100 cartones elaborados porque me voy a quedar sin material muy rápido si no los tengo hechos. Entonces, yo hoy no puedo suspender el programa porque no tengo los cartones hechos. Entonces, por eso recomiendan hacer 100. La anticipación de las que hemos hablado. Son 20 familias. Sí. 20 familias antes de empezar. 20 cartones, 20 cartones. Sí, por eso son... Perdón, 20 familias no va en ese orden porque no son días cinco, son muchas. Es que una familia de palabras puede tener. Por ejemplo, la familia de los días de la semana tiene siete cartones, no tengo más. De los meses del año, tengo 12 y no tengo más. Entonces, una familia de palabras, por ejemplo, de alimentos. Entonces, en alimentos, eso es macro, yo lo puedo dividir en vegetales, en proteínas, en frutas, en cereales, porque eso me da la posibilidad de ampliarme más. En la parte de la familia empiezo con esas palabras sencillas y con los nombres. Cómo se llama la mamá, cómo se llama el papá, los hermanitos que tiene, los abuelos, los tíos, los primos. Todo lo que hay en su entorno, las partes de la casa, las cosas que utiliza, que tengo en el baño, que todos los días el niño entra al baño, o sea, que hay cepillo de dientes, que hay cepillo para el pelo, que hay jabón, que hay champú, que hay crema dental. Entonces, empiezo con todas esas cosas que hay en el entorno, es que son 100 palabras. Pero el primer paso es una sola palabra y cinco carteles. Una sola palabra, no, una familia. No, una familia, pero cada cartel es una sola palabra. Es una sola palabra, sí. El primer paso, palabras solas. Muy bien. Vamos a ver a Tomás en acción, ¿cierto? Sí, vamos a ver a Tomás en acción. Pero entonces vamos a ir primero al corte, para que no interrumpamos aquí a nuestro lector estrella. Y ya regresamos, aquí está por supuesto la frase en Paso a Paso. La frase con la que nos vamos al corte nos dice que no ha habido en la historia de la humanidad ningún científico que haya sido la mitad de curioso que cualquier niño entre los 18 meses y los 4 años. Eso lo dijo Glenn Doman, autor del método que aprendemos, conocemos hoy en Paso a Paso. Ya regresamos. María Pá, Jerónimo viendo Paso a Paso. María José llamando por el celular al 268-6033 de Paso a Paso. Ahí están nuestros pequeños en Mámaras. Y recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv. Y estamos con Tomás para la práctica. ¿Cómo funciona, Claude? Bueno, la primera regla, acuérdate, es la actitud que yo tome cuando vaya a ser. Yo no le voy a decir, bueno, entonces ahora vamos a leer. Ha sido aburrido. Vamos a jugar con las palabras. Tomy, vamos a ver los números. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Se acabó! ¡Bravo! ¡Celebra pues! ¿Cómo se celebra? ¿Cómo celebras? ¿Cómo es que celebras? ¿Me enseñas? Se me olvidó. Yo veo. ¿Cómo es Tomás? ¿Cómo es? Muestra, Tomy. Tomás, celebra, celebra. ¿Cómo celebra? Dale. ¿Celebraste? Ahora celebramos. Celebra pues con voladores. Bueno, la verdad. Oye, ¿es así de rápido que pasan los carteles? Tiene que ser así de rápido. Porque si tú haces... ¿Cómo va a aprender? Si no alcanzó a ver, ¿se preguntará uno viendo en casa? Se preguntan todos los papás. Pero si tú lo haces, uno, dos, tres. En el tercer cartón el niño está lejos. Ya está disperso. Hasta lejos. El cerebro de niño es muy veloz. La idea con esto es, primero eso, que el cerebro del niño es demasiado veloz para lo que estamos haciendo. Y lo otro es que si no los alcanzó a ver bien, la próxima vez que los saques él dice, ¡ay! Ahí vienen otra vez, yo, esta vez sí los voy a coger todos. Entonces te va a poner atención. Entonces, de eso se trae. O sea, lo deja antojado. Lo reta. Lo estás dejando antojado siempre. Esa es la idea, por eso debe ser ágil. Por eso yo tengo que hacerlo rápido, con entusiasmo, con alegría. Estamos haciendo algo divertido. Este paso, digamos, estas figuras que acabas de mostrarle, se le mostrarían nuevamente en el mismo día o ya quedan paradas al día siguiente. Ahí va. Ahora, esto se hace con los niños reglamentarios, pues lo que dice el libro es cinco veces, cinco categorías al día, cada categoría tres veces al día. Entonces, pero hay un intervalo mínimo de media hora entre una categoría y otra. O sea, esto se debe ir a través del día. ¿Cuánto me demoré yo pasando esto? ¿Diezas segundos? Esta es una sola actividad y ya el niño entra en otra parte de otra actividad. Ya nos ponemos a hacer otra cosa. Pero eso que acabaste de hacer se hace tres veces seguidas. Sí, no, no se pueden hacer seguidas. ¿Tres veces al día? Al día. Ah, ok. Sí, pero ahora hablamos de tres categorías. Sí, sí, ya voy. Esta es una. Ya voy, esta es una. Y cada categoría tres veces. Cada categoría. Pero tanto entre categoría y categoría como entre vez y vez de cada categoría debe pasar mínimo media hora. Media hora. Ok. Por eso esto se va en el día. Les digo, con los niños de nosotros trabajamos tres categorías porque se les hace con mayor intensidad porque ellos no tienen la atención para llegar a las cinco. Con los, el libro recomienda cinco categorías tres veces al día cada categoría. Entonces, yo tengo esto, esta es una sola. Entonces, como esta puedo tener la siguiente categoría, puede ser la familia, la siguiente categoría puede ser alimentos, la siguiente puede ser animales domésticos. O sea que ya vamos a cambiar de categoría. Sí, vamos a cambiar, pero hoy no traje sino una categoría porque les voy a explicar la siguiente vez cómo lo voy a hacer. Ok. Porque la siguiente vez yo no voy a hacer lo que acabo de hacer. La siguiente vez yo voy a barajar las palabras. Ya no las voy a mostrar en el mismo orden porque es muy importante que el cerebro no se condicione a que siempre va a empezar la misma palabra, sino siempre va a ser una palabra diferente. Y como estamos en televisión no podemos esperar media hora, vamos de cuenta que voy a volver. Ya pasó media hora y yo puedo, ya voy a coger otra categoría diferente y le voy a mostrar a Tommy otra vez. Vamos a jugar con los números. Tommy, mira. Dos, cinco, uno, cuatro y tres. ¡Bravo! ¡Celera, acelera! Hay una regla también. Cuando uno está aplicando el programa, cuando yo estoy mostrando las categorías, tengo que tener en cuenta algo. No debo mostrar dos palabras juntas que empiecen por la misma letra. Por ejemplo, cinco y cuatro. No las debo mostrar juntas. Las debo mostrar intercaladas. Entonces, lo que hago ahora es volver a barajar. Cada vez que yo voy a mostrar las categorías, entonces debo revolver para que siempre salgan en distinto orden. Valga aclarar que Claudia por detrás del cartón tiene el pastelito, ¿sí? Claro, claro. No, también les voy a dar el truco. El truco es que en una esquinita yo escribo lo que tiene el cartón adelante para yo poder saber y no tenerlo que estar volteando. Porque si no puedo estar haciendo esto, si no que debo tenerlo. Lo puedo hacer en esta esquina o en esta esquina. Tengo un truco adicional que le hago a los padres en la fundación y es que los enumero. Y eso les facilita saber cuál palabra sale. Porque ya vamos a empezar a saber cómo cambio. Yo esto lo debo hacer durante cinco días. Al sexto día, ¿qué voy a hacer? De cada categoría que tengo, voy a sacar la palabra que tiene el número menor, o sea, la palabra más viejita. Como todas las, al principio todas son viejitas. Todas tienen, pues, entraron el mismo día. Entonces, por eso las enumero, para que les quede más fácil saber cuál sale. Entonces, supongamos que esta tiene el número uno y, bueno, saco esa y voy a meter el número que sigue, que sería el seis. Sí. Ah, ok. Al siguiente día, saco el otro y meto el siete. Mentre el dos y entro al siete. Entro al siete. Entonces, como estoy con números así, pero si estoy haciendo con una categoría diferente, pues, simplemente, tengo 20 palabras en esta categoría, las enumero del uno al veinte. El primer día saco cinco, las del uno al cinco. Las trabajo cinco días. El día seis, ¿qué voy a hacer? Saco la que tiene el uno y meto la que tiene el seis. Y con el seis puestos, las trabajo cinco días. Igual, sigo. Al siguiente día ya se cambia diario. El primer día de la semana, los primeros cinco días, las muestro todas. Pero a partir del sexto día, todos los días, saco una palabra vieja y meto una palabra nueva. Entonces, eso lo hago. Por eso les doy el truquito del número, para que sepan cuál sale. Aquí vamos, como nuestro nombre lo dice, paso a paso. La invitación es a que busquen, por ejemplo, en YouTube, Glendoman, para que vean el resultado, ¿no? Porque, pues, eso les ha tomado mucho tiempo, pero ustedes vieran a los niños con esa agilidad. Hoy estamos tratando de que ustedes lo aprendan o al menos que les quede sembrada como esa curiosidad para que empiecen a desarrollarlo. ¿Quién quita con sus hijos? ¿Y qué me está mostrando? ¡Teléfono! Tenemos llamada, Mónica. Tenemos llamada. Está Erika, mamá de Emanuel, 268-6033. Erika, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Leo. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida. ¿Qué nos quieres contar o preguntar hoy a propósito de nuestro tema, Erika? Sí, Leo. Primero, felicitarlos por el programa a Mónica y a ti. Muchas gracias. He aprendido mucho. Yo soy mamá de Manuel. Manuel tiene 23 meses, una semanita para cumplir los dos añitos. Y quería preguntar, Emanuel es un niño down. Y yo manejo este método con la fonóloga que en este momento está, pero es un poco diferente. Entonces, quisiera preguntar si tiene diferencia entre ser un niño down o un niño con parálisis estos métodos, porque con Emanuel trabajamos las letras, pero un poco más pequeñas, y no en letra roja, sino en letra negra. Y no solo letra, sino que le adicionamos los cuadros con imágenes como para que él vaya aprendiendo. Entonces, no sé si es la diferencia en que sean niño down a niños con parálisis. Entonces, muchas gracias. Erika, a ti muchas gracias. Excelente pregunta. No, no hay ninguna diferencia. Esas son variaciones que las personas le hacen al método. Adaptaciones, ¿no? Adaptaciones que le hacen. Pero el método este es para todos. Fundamental es para todos. Y el que sea negro o rojo tampoco va a marcar mucha diferencia. Este es para los niños regulares se usa este, este mismo. O sea, es sin... Exacto. Este es el que está explicado en el libro, cómo enseñar a su bebé a leer, y el que me enseñaron a mí en Filadelfia, para Manuela, que tiene síndrome de Down. Ese es el que le enseñaron a otra mamá que yo conozco, que su hijo tiene parálisis cerebral. O sea, no hay variaciones. La variación, como les digo, fue que el niño de ella requería una letra más grande por la parte de la capacidad visual. De resto, no más. Esa es la única variación. Lo otro que lo he visto, y lo he visto que lo utilizan en la parte de fonodiología, ya es otra... No es tanto el método de Glendome. Utilizan la palabra y la imagen para que el niño asocie palabra con imagen, pero no es el método de Glendome. Perfecto. Muy bien. Siguiente paso. Bueno, entonces, vamos, les quedó claro el primer paso. Yo les hago un pequeño recorderis. Son, para los niños regulares, cinco categorías al día. ¿Qué es una categoría? En las familias de palabras, alimentos o animales domésticos, o la familia, o los nombres de la familia. Esos son categorías. Son categorías. Son cinco categorías en el día. Saco de cada categoría cinco palabras para empezar. Las muestro tres veces al día cada una con un intervalo mínimo de media hora. Y el día seis empiezo a cambiar la palabra de a una. Voy metiendo una, saco una, meto una. Y sigo mi proceso de la misma forma hasta que termine la categoría. Cuando se me termine la categoría, ¿qué hago? Simplemente meto una nueva y vuelvo y repito el proceso. Muy bien. Sí, simplemente es eso. Bueno, cuando ya yo he mostrado 100 palabras, ya tengo que tener hechas otras 100. Las primeras 100 palabras deben ser cosas del entorno del niño. Las siguientes 100 palabras deben ser colores, cualidades y verbos, porque es lo que me apoya a mí para hacer pares lógicos. O sea, el segundo paso. Entonces, si yo ya enseñé, ya mostré los colores por separado, si yo ya mostré algunos verbos por separado o cualidades, entonces ya voy a armar un par lógico con las categorías que tengo. Ahora nos decías, hay que decir que Tomás efectivamente está asustado, pues está fuera de su entorno, de su naturaleza habitual, se está viendo en una cámara, del proceso que regularmente sigue. Pero, ¿cómo identifica que el niño está absorbiendo esa información? ¿Uno en algún momento le pregunta qué dice aquí o ellos empiezan espontáneamente a repetir? Ellos empiezan a repetir espontáneamente. Mira, algo que nos recomendaban siempre en Filadelfia es no evalúe a su hijo. Nunca evalúe a su hijo. Y realmente un niño se siente evaluado y no responde igual. Cuando se siente evaluado se pierde la parte divertida también. Claro, se siente la parte divertida. Por ejemplo, hoy, sí, no responde igual. Sí, él está diciendo, estamos todos expectantes en lo que él pueda hacer con su comportamiento. Aquí está haciendo otro, Tomás. Es tremendo. No decías que ya va en el tercer piso, por ejemplo. En el tercer paso. Él va en el tercer paso. Él va en el tercer paso de lectura. Tomás está haciendo un proceso de preparación para la escolaridad. Entonces, vamos con él en otro rinno. Esto pasó en él hace mucho rato. Entonces, porque, les voy a explicar, son mínimo 200 palabras que yo tengo que haber mostrado en palabras solas para poder hacer mis pares lógicos. Cuando yo ya mostré 200 palabras y tengo suficiente material, entonces empiezo a hacer pares, que es el segundo paso. El segundo paso, pues el segundo paso que trajimos es, trajimos el material que está haciendo, en el que va a Tomás. Entonces, pues no tiene que ver con este, es otra cosa. Ya vio la categoría de alimentos, entonces ahora vamos a ver los alimentos. Segundo paso. Vamos a verlos. Listo. Mira, Tomi, aquí dice arracacha pequeña, cebolla blanca, limón verde, yuca enterrada y papa frita. ¡Bravo! Gracias a Tomi. Ahí se combinan los verbos, los adjetivos. Aquí, aquí se hace. Entonces, si yo quiero enseñarle a mi niño, a mi hijo o a mi hija, las cosas que normalmente hacemos en la casa, pero ya en pares, entonces se la muestro siempre como palabra sola, primero. Y ya después la pongo en un par lógico. Entonces, eso es pares lógicos, porque yo tengo que poner manzana verde, pues que no voy a buscarme, porque tienen que ser pares, tienen que ser cosas de la cotidianidad y que sean... Me gusta lo de pares lógicos, y esa palabra lógica es la que aparece muchas veces en las grandes citas pequeñitas de los niños. La lógica de ellos, por supuesto. Vamos a un corte, ya volvemos, aquí está la grandecita pequeñita de hoy. Protagonizada, además por una niña, que fue la que nos da esas grandecitas pequeñitas, a la que le dijeron, niña, niña. No me diga niña, yo me llamo María Alejandra, o a usted le gustaría que la llame señora si usted se llama Luz Ángela. Lógico, María Alejandra. Obvio, gracias por compartirla, ya regresamos. Ahí teníamos en nuestro mamarazzi el flow de Agustín, ahí está, en mamarazzi, recuerden paso a paso a roba telemedia. Ya nos vamos a sentar aquí para que yo te ponga. Hoy hablamos de la práctica del método de Glendoman, y se suma a nuestro sed, una invitada de la que ya hemos hablado bastante hoy. Manuela, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida a paso a paso. Manu, ponte el micrófono así para que te podamos escuchar. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Dónde estabas? En Santa Fe. ¿En Santa Fe? ¿Y qué estabas haciendo allá? Para pasar con los amigos. Ay, tan amiguera, ¿y para dónde vas ahorita? Pues, estoy aquí, y mañana nos vamos a Nueva York, las dos juntas. ¿A Nueva York? Sí. Ay, joder madre, qué he dicho. ¿Pero ahorita lo que vas con mi amor? Sí. ¿Y eso? Que... ...ropa deportiva. ¿Tu hermana? Sí. Ay, qué chévere. Pues, nos gusta mucho tenerte aquí, porque tu mamá no ha hecho sino hablarnos de las maravillas que tú lograste con el método, del que hoy estamos hablando en Paso a Paso, así que muy rico conocerte. Manu, ¿cuántos años tienes? 19. 19 años. Qué rico conocerte, de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Tomás está un poco con Templis, ya le pidió a Claudia aquí que lo abrace, que lo contemple. Nos estaba contando, Claudia, que es un gocetas, que se goza a todo el mundo, que pone quejas, que es un volador sin palo, pero está asustado. Es normal. La luz y las cámaras. Muy bien, sigamos explicando entonces, pues yo creo que nos va a tomar como cuatro programas. O más. A ver, esto es un curso que uno se demora ocho días haciendo, entonces yo creo que es un abrebocas. Sí, pero lo que decía yo, sí, es por lo menos antojarlos, a que compren los libros, a que investiguen, porque pues qué rico tener un niño con todo ese cerebro y ese potencial desarrollado, inquietos, preguntones, curiosos, conocedores, y bueno, y esto es lo que busca el método. Sí, yo les comentaba en estos días que hablamos fuera de cámara, la señora que conocí, que lo hizo a manera de juego con sus hijos, con sus hijas, porque tenía dos hijas, y ella me decía, yo simplemente jugaba con ellas en la tarde con estos cartones, sin la predisposición de que voy a hacer de ellas unas niñas genios. Bueno, lo disfrutó, las niñas se lo disfrutaron, y las niñas hicieron un proceso escolar hermoso, fácil, tranquilo, fueron niñas académicamente muy exitosas. Como sin mayores expectativas. Sí, eso es importante, no puse a la expectativa de que es un método para ser niños genios, quitémonos eso de la cabeza. No, y es que ojo, nuestro medio no tiene cómo recibirlos, entonces eso también como padres de familia con toda la responsabilidad nos tenemos que plantear. O sea, si yo hago lo que este método plantea, que es tener niños que a los seis años saben álgebra, tienen conocimiento enciclopédico, leen y escriben, pues tienen, a ver, tú vas a entrar a un colegio de cualquiera de los de la Puerta de Medellín, ¿y qué vas a hacer? Exacto. Es jugar con ellos aprovechando toda la plasticidad, la curiosidad, la frase que leyeron ahorita, es totalmente cierta, un niño tiene toda la curiosidad, y de eso se pega este método, y por eso es tan rápido, porque es que el niño siempre está curioso de ver nuevas cosas, y por eso vamos a trabajar con él a manera de juego, de que él descubra. Inclusive, cuando uno ya ha terminado una categoría, por ejemplo, de las cosas de la casa, yo puedo poner el cartón sobre el sofá, sofá, sobre la mesa, mesa, porque él cada que pasa lo va a ver por unos días, simplemente. Como una especie de refuerzo, diríamos. De refuerzo, sí, aunque los niños van asociando, y más los niños de ahora, cuando ven la palabra casa, dicen, ah, casa, yo he oído esa palabra muchas veces, así se escribe casa. Claro, nos quedan seis minutos, y yo veo aquí un montón de actividades, al menos contemos en qué consisten. Sí, ya te voy a explicar, porque entonces les voy a mostrar simplemente, el procedimiento para todos los pasos es igual, entonces el tercer paso son frases, ya en el tercer paso yo voy a introducir el artículo, o el conector, entonces aquí está, la tirada alta. Ahí va a él, él ya verbaliza y cuando tú le muestras el cartón. Él mismo lo dice todo, lo que yo le digo. Sin que tú lo menciones. No, sí, amigo. O él repite lo que tú dices. Él repite lo que yo digo, porque a él le gusta, pero esa no es la idea. O sea, que ya baja un poco la velocidad. No, yo le digo a lo que me da, la lombriz lenta, el león me le nudo, el pez nada, el gusano lento, la girafa alta, no, él porque va repitiendo cuando uno, pero la idea no es que el niño repita, la idea no es esa, lo que pasa es que Tomás lo hace. Ah, ok, la idea es que él interiorice. Claro, sí, no, la idea no es que él repita. Y la pregunta que me hacías ahora, de cuando uno evidencia que el niño está adquiriendo el conocimiento y está quedándose con esto, pues cuando uno va por la calle y dice, ay mami, allí dice tal cosa, ay mami, allí dice la otra, y dice, ay sí, se aprendió, se aprendió. ¿Y llega un momento en que el método es mudo? No, nunca. Tu padre, siempre uno verbaliza. Siempre es uno verbalizado, sí. Ok, perfecto. Y la idea es llegar el cuarto paso, entonces ya es una oración. ¿Qué es una oración? Ya una oración tiene más palabras, aquí es una frase, son tres palabras. Hoy fuimos a paso a paso. Sí, eso. Eso es una oración. Y ya tiene un contenido más denso. Y ya de ahí paso a los libros, los libros se hacen al principio, inclusive utilizando las fotos de los niños, entonces fuimos a la playa, entonces paseo a la playa, es el título del libro, y yo cojo las fotos, hicimos un castillo de arena y ya voy haciendo una página, la imagen, pongo la foto y en la siguiente voy a poner, hicimos un castillo de arena. Ok, perfecto. Ese es súper interesante porque al niño se le facilita mucho el proceso de matemáticas, o sea, yo de mamá apuntaría a este porque les facilita, mira, las matemáticas son el coco para todos los niños, para el 90%, pues porque hay niños que nacen con una habilidad matemática innata y no es problema, pero para casi todos es eso. Y esto es a base de puntos. Sí, estos son puntos, este es el cero, no hay nada, el uno, el dos, los cartones, los puntos no se pueden poner en orden, los debo repartir en el cartón en desorden, porque tampoco puedo encasillar el cerebro en patrones. ¿Que no se vean como la cara de un dado? No, 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 no se pueden ver así. Andemos a capizar estos dados, leo con el método. Exacto. Para que todos los niños que nos ven, se les vaya grabando. Este ya no, en matemáticas ya no utilizo cinco cartones, sino diez, y lo muestro una vez en orden y dos en desorden, y yo puedo empezar en orden ascendente o descendente. Entonces, ¿cómo lo voy a mostrar? Mira, ahora vamos a jugar con los números, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y se acabó. Ustedes no se imaginan la magia que esto es. De verdad, que yo lo hice con toda la fe con mi hija, pero cuando yo llegué a Filadelfia y le sacaron... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!